Hay un momento que se ve muy claro, que es cuando Holly hace la audición y Holly canta y a ti te parece que canta pero de repente corta, sube la siguiente y dice qué barbaridad, esta sí que canta donde él te está dando al contar una participación en lo que es una secuencia es una escena preciosa te gusta tanto que aguanta el plano para que siga cantando y mete la música en los planos de las caídas en ese sentido Allen es como Mankiewicz o sea, escribiendo siempre para personas inteligentes y con un nivel muy alto hay un parentesco con Mankiewicz tiene también son dos grandes dialoguistas además los diálogos de él son fantásticos, nunca suenan añadidos y luego la fascinación por Europa y ese cierto altivez que pueda tener Woody Allen respecto a la tradición de su propio país bueno, pues es muy americana del norte y del sur acordar de Henry James o acordar de Borges es decir, una de las características más notables de ser un americano es que se pasan de fascinación europea entonces esto en Henry James está claro o en Elliot, en la literatura y desde luego en Borges clarísimamente y hablo de primeras figuras absolutas cuando recomienda un poeta, recomienda un poeta norteamericano claro, es decir, Allen participa de esa especie de fascinación ante una cultura riquísima que es la europea frente a una tradición pues corta si no bárbara, por lo menos corta como la de las dos Américas del norte y del sur luego lo que ocurre es que en estas películas y en las que siguieron por eso lo decía yo al principio me vais a permitir que lo repita encuentra el equilibrio entre su europeísmo y su manera de ser neoyorquino si no norteamericano sé lo que yo creo que ocurre con esta película que ha unido como nunca la había hecho antes y como es muy difícil que vuelva a ocurrir el drama y la comedia y la ha unido de una manera que ha creado un nuevo género que no es ni drama ni comedia pero que está unido el drama y la comedia o sea, eso es muy difícil de conseguir yo creo que eso es por una razón que Antonio le ha apuntado antes perdón, de pasada yo creo que la película lo que más nos gusta o por lo menos no quiero hablar en plural lo que a mí más me gusta de la película es la madurez con la que está tratado como un adulto el tema del amor el escepticismo con el que está tratado todo como desde fuera no con la pasión de la juventud sino está tratado con madurez como están viendo los padres el escepticismo piadoso de la mirada de la vida exactamente hay mucha piada hay un momento hay un momento que es el esceptivo piadoso y también entusiasta porque también yo creo que es una de las descripciones de un enamoramiento mejores que he visto en una película sí, pero hay una frase preciosa en la que él en el último día de Acción de Gracias dice ya me dijo Lee que yo quería mucho yo estaba muy enamorado de Hanna y no me daba cuenta eso es de una madurez enorme el aceptar el decir eso uno puede enamorarse de su cuñada y al mismo tiempo querer a su mujer y no haberse dado cuenta de lo mucho que quería su mujer yo creo que eso se necesita ser un adulto para entenderlo sí, es cierto mucha experiencia de la vida mucha experiencia vital no, hay un elemento claro que es que no solo ha aprendido a hacer cine sino también ha adquirido madurez acordar lo que decía en una de sus últimas películas que era la tragedia comedia más tiempo no, la comedia ¿qué es la comedia? decía tragedia más tiempo eso es la comedia es una definición asombrosa y como viejo devoto del jazz tengo que señalar yo creo que por casualidad cuando está con la Holly en la tienda de jazz están dialogando pero no sé si os fijáis yo sí porque yo iba viendo la conozco y lo he visto otra vez hoy que sale de Tete Montoliu en el plano absoluto yo me sentí muy feliz porque Tete Montoliu yo creo que ahí estaba siguiendo el orden alfábico que sería la clasificación porque se le paró se paró exactamente en Tete Montoliu y como está muy cerca la cámara de Tete Montoliu el Tete Montoliu está allí presente y a mí me dio mucha alegría porque sale gente se ve bien el nombre de gente muy rara y algunos que no le deben gustar mucho a Woody Allen que es más bien tradicional ahora saca y pone jazz y empieza a hacer el recorrido con la cámara hace su propaganda hace su propaganda de su gente compre usted el disco de ella si no produce envidia desde el punto de vista de lo que yo por lo menos siempre lo he sentido respecto al cine español la naturalidad con la que se hacen se hacen como hacen los franceses de otra manera se hacen citas y como la cultura es algo habitual y normal y como esta chica en esa escena en esa escena de los discos ha comprado el Don Juan de Mozart y todo eso lo hacen con absoluta naturalidad sin parecer que se es pedante y sin se recomienda un libro de Cami sin impostación exactamente y se van a la ópera y una cosa que hace muy bien Woody Allen es citar poetas cosa que hace muy a menudo a veces de una manera patente como en este caso que se ve muy bien y además que están sacando en la librería y esto pero otras veces sin citarlo para nada como en Celebrity pues hay una cita muy encubierta ya he visto el homenaje a Buñuel en Celebrity ya he visto habla de ese oscuro objeto del deseo sí, pero hay un momento en el que cita un verso de Eliot que ya he leído en algún sitio que le han elogiado la frase como si fuera un inventor suyo y ahí no está citado pero bueno ese tipo yo creo que los integra muy bien y no hace digamos alardes culturales en ese sentido sino que los integra realmente muy bien y en dosis digamos no llamativas antes decías tú con respecto a Dargo Dargo eso lo hace en dosis gigantescas y acumulativas y él lo hace integrado dentro de los diálogos no lo convierte en cita sino es alguien que como personaje le dice oye mira que verso tan bonito a mí me parece especialmente conmovedor pero que no son personajes especialmente intelectuales que no quiero decir no, no hace falta que sean particularmente hay la historia de amor entre ellos dos con el libro de poemas con ese final tan bonito donde ella ha leído el poema y él está recordando el poema es de una fuerza y ninguno de los dos es un intelectual que nadie ha dicho que ninguno de los dos sea un intelectual es decir la poesía forma parte de la vida y como tal exactamente como la música igual que la música y eso es una fascinación que él ha tenido a lo largo de toda su carrera y no solo ya pero lo que tú hablabas de que es normal y él habla y dice deja de ir a la ópera deja de ir o sale la ópera o saca un palco del metropolitano cuando dice usted tiene un fallo en la alta frecuencia el zumo de la cultura de su tiempo lo coge entero la arquitectura la música bueno y es el elemento que parece muy importante que estos son los instrumentos que alguien ha creado y que ayudan a vivir y a soportar la vida yo creo que él tiene ese factor lo dice muy claro en varias películas en una secuencia Miguel de los Escudille gracias a dice está tumbado en el diván y dice eso era manzata ¿por qué merece vivir? por un solo de Astrón por un verso de Ereo por las peras y las manzanas de Renaud por una sinatra Manhattan eso era en Manhattan y eso es verdad y ese es un credo suyo que lo ha mantenido en todas las películas eso no existía hasta que lo hizo Woody Allen y es verdad realmente a la mayoría es algo que nos ayuda ¿por qué merece la pena? por Groucho Marx merece la pena vivir el potato el potato por la Joaquin lo ha de hecho solo ņ el mater őspil el el tiene é el el que al el